Damas y caballeros, sean bienvenidos a un relato más, en este que tendremos el día de hoy, el té de lágrimas. Interpretado por Víctor, y arao con él mismo, lo hacemos con David, un compañero que tenemos hoy como invitado especial. Vamos a la escena, luces, cámara y acción. Boo sacó una tetera del armario. Esta noche areté de lágrimas, dijo, puso la tetera en sus piernas. Ahora, dijo, comenzaré. Se quedó muy quieto en su silla y se puso a pensar en cosas tristes. Sillas con patas rotas, dijo Hugo. Los ojos se llenaron de lágrimas. Canciones que no se pueden cantar, dijo Hugo. Porque las letras han sido olvidadas. Un búho comenzó a llorar. Una gran lágrima rodó por su mejilla y cayó en la tetera. Cucharas que han caído detrás de la estufa y nunca serán encontradas. Dijo Hugo. Libros que nunca podrán ser leídos. Dijo Hugo. Páginas que han sido arrancadas. 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 Dijo Hugo. Páginas que han sido arrancadas. Dijo Hugo. Ya estamos listos. Ya estamos listos. Búho paró de llorar. Puso a hervir la tetera sobre la estufa para hacer el té. Búho se sintió contento mientras llenaba su taza. Está un poco salado. Dijo. Pero el té de lágrimas siempre cae muy bien. Esto es un metraje de Arnold Doberts escrito en Estados Unidos en 1933.